Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver cómo tener la calculadora en el escritorio. Algo bastante fácil de hacer, así que vamos a ello. La tenemos que anclar al inicio. Para ello, primero vamos y buscamos en la lupa calculadora. Ahí la tenemos, con la primera letra ya nos vale. Anclamos al inicio. Y ahora vamos al inicio y sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastramos hasta el escritorio. Ahí quedaría. Nada más, un saludo y hasta pronto.